Segundo round señores, Bok Lo tenemos el joven, Nahuel Mendoza Bocedora Mater y lo tenemos el profesional Nazareno Jesús Nazareno Jesús Silguero Señores, eso Muy bien Nahuel, muy bien Nahuel Guardia arriba Nazareno, guardia arriba Que te pegue en el cuerpo No en la sien Eso Eso Así Nahuel Así me gusta Eso La guardia arriba Nahuel La guardia arriba, que le ligere igual que vos Menos de dos Acordate, sorpresa, el uno Uno, dos, tres, cuatro, cinco Todo lo que practicamos Nahuel Ejercelo ahora Menos de dos Trata de sacar el cuerpo Sacale aire Eso Siga Nahuel, siga, siga No se quede Muy bien Nahuel, muy bien esquivando Vamos Nahuel, vamos Nahuel Siga, 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 ahí está, ahí está, ahí está, dale, 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 dale varias ahí Cuando lo tenés ahí, pegale varias Para acá y para allá, no le de un lugar fijo Nahuel Menos de uno Menos de uno El uno, sorpresa, uno, dos, tres, cuatro, cinco Eso Muy bien, Nahsel Esquive Muy bien, muy bien Esa me gustaría que vaya otra mano más Nahuel Para qué te muestro los videos Dos son mejor que una Treinta segundos Siga Bien seguro Veinte segundos No te quedes quieto, eh Mirá que te estás estudiando para pegarte, eh Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, listo Muy bien señores